Son sueltos pero vinculados, que nos sirvan como algunos disparadores en nuestras reflexiones del día de hoy. Cuando me toca compartir, hablar con hombres y mujeres de Dios, llamados por Dios, a servir en áreas de gobierno, en la política, en alguna expresión de la función pública, una de las cosas que más luchamos es con el desencanto. Hablaba con una diputada hace pocos días atrás y me decía yo pensé que aquí en el Congreso íbamos a tener como debate, discusión, pero lo que me encontré es que todo es negociación y la negociación te desgasta porque tenés que ceder un poco para conseguir tal cosa y yo llegué pensando que iba a volcar todos los principios que tenía. Que era una cuestión de poder poner allí todo mi caudal de experiencia, pero ahora todo es negociable, todo es negociable. Así que si vos querés lograr algo, tenés que ceder y lo transaccional del toma y daca y eso produce mucho desencanto. También nos enfrentamos a, digamos, la hermana del desencanto es la frustración porque no vemos los resultados que queremos ver. A veces, aún dentro de nuestros propios equipos, aún los que pertenecen a alguna iglesia, a alguna comunidad, la falta de sentir, la falta de apoyo de su propia gente en el espacio político donde uno puede estar, no solamente con un espacio diferente, sino que uno se enfrenta a situaciones de frustración. ¿Por qué? Porque no ve que los resultados sean los que uno esperaba o que la gente actúe de la manera que uno esperaba. Eso es cómo opera la frustración. Cuando la gente y las cosas, las circunstancias, no resultan de la manera que uno esperaba. Y esto nos encontramos, claro, cuando se abre una puerta y todo es alegría y nos votaron y tenemos ahora, estamos en el consejo del liberante o en el sindicato y tenemos una responsabilidad, nos animamos. Pero a veces eso es tan transitorio que la puerta que se abrió al otro día se cerró. Y los que te aplaudían hoy te ignoran. Y a veces también es frustrante porque uno la luchó, la luchó, la luchó, la luchó y no me la puerta abierta. Y la luchó, la luchó, la luchó, la luchó y ves que otros que ni la luchó te pasaron por delante y te saludaron y te ultrapasaron en el poder servir, en el poder hacer. Entonces, la primera declaración que me gustaría hacer está basada allí en Isaías 49, 6. La tenemos en una plaquita, ¿no? Bueno, dice, yo te pongo ahora como luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Yo te pongo como luz en medio de las naciones para que mi salvación, cuando hablamos de salvación, el concepto de salvación no es solamente levanto la mano y me entrego a Cristo. Viene de salud, de sanidad, de santidad. Tiene la misma raíz. Tiene que ver con llevar esta transformación, esta obra completa de Cristo hasta los confines de la tierra. En las artes, en la educación, en todos los aspectos, en la política, obviamente, en todos los aspectos de la vida de una sociedad. Y esta es la primera declaración. La tenemos ahí. Lo más importante no es el éxito político, sino la fidelidad a Dios. Hay un equivocador que... Sino la fidelidad a Dios en la política. Lo más importante no es el éxito político. Señor, estoy orando hace tanto tiempo para que me abres una puerta, para que eso que pusiste en mi corazón lo vea realizado. Lo más importante no es el éxito político, sino la fidelidad a Dios, a Dios agregale, en la política ser luz en la sociedad esto es lo más importante, más allá del resultado que yo pueda o no pueda todavía ver y no sé en qué nivel estás involucrado pero en algún momento esto te va a servir si no te sirve hoy te va a servir mañana, te va a servir el mes que viene porque nos enfrentamos a esta carrera, a esta batalla todo el tiempo, lo más importante no es el éxito político no es el éxito político, sino la fidelidad a Dios en la política lo más importante cuando fue la ley del matrimonio mal llamado igualitario un pastor amigo mío, habíamos también hablado con senadores, con diputados y cuando estaban votando, creo que fue un 14 o 15 de julio y salió la votación a favor del matrimonio igualitario este pastor muy querido me dijo hemos perdido y él sentía el fracaso para él una enorme derrota y yo dije no hermano no perdimos no perdimos si pudieron haber votado esta ley nosotros perdemos como pueblo de Dios nosotros perdemos si no hacemos aquello que Dios nos pide que hagamos nosotros perdemos si no nos movilizamos ahora si no nos movilizamos a declarar la verdad los principios de Dios si no hacemos nuestra parte así que el éxito o fracaso no está determinado por los resultados que parecen finales obviamente vamos a ir a cada diputado vamos a ir a cada senador vamos a hacer la marcha del 25 ahí está Alejandro ¿no es por ahí? acá está Alejandro Gesher que fue el coordinador de la marcha para el 25 de marzo pasado así que vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer pero no se trata de una batalla donde nosotros nos guiamos por los resultados a los ojos de Dios nuestra victoria o nuestra derrota está determinada por nuestra fidelidad si hicimos aquello que nosotros volamos si hicimos aquello que nosotros teníamos y debíamos hacer ¿amén? esto es muy importante lo más importante no es el éxito sino en la política el éxito político sino la fidelidad a Dios en la política había un hombre allí llamado Nemías ustedes pueden ver toda la historia especialmente aquí en el capítulo 1 esta es la segunda declaración que quiero hacer entrar en estos ámbitos desde lo que sea desde adentro o como influencia como movilizador no te conviene no te conviene y esto hay que entenderlo desde el inicio porque tiene que ver con las expectativas para que no sufras innecesariamente para que uno no quede frustrado como dijimos antes hay que saber que entrar en ámbitos de transformación cualquiera sea de ellos no te conviene o sea no conviene a nuestros sueños personales no conviene a nuestras digamos apetencias misiones personales no nos conviene a nuestra comodidad no te conviene así que uno está a tiempo aquellos que dicen si quizás Dios me está llamando a hacer algo para transformar mi país quiero que sepas que de entrada no te conviene no te conviene vas a perder dinero vas a perder a veces relaciones vas a perder poder perder reputación y esto es lo que le pasó a esto es lo que le pasó a Nemías Nemías era Copero del Rey estaba ubicadito imagino no sé cuál sería su salario pero tendría una excelente obra social estaba tranquilo sí pero él era el que protegía la vida del rey si alguien lo quería asesinar él tenía que se sabe tenía que probar primero y él era el que iba a sufrir pero su vida era un palacio su vida estaba asegurada hasta que él se enteró de lo que sucedía en la tierra de sus padres que había que reconstruir así que no te conviene por eso hablamos que aquellos que responden a Dios en estas áreas tienen que asumirlo como una causa tienen que abrazar un ideal poneme antes de volver a seguir con esta algo que dijo Albert Schweitzer por ahí creo que es una de las últimas plaquitas vamos a cambiar un poquito el orden Schweitzer decía los ideales se parecen a las estrellas inalcanzables pero como a los navegantes con ellas dirigimos el rumbo de nuestras vidas después se lo pueden llevar lo pueden pedir al galo y lo pueden tener la quinta también se parecen como a las estrellas inalcanzables pero los navegantes toman en cuenta sus estrellas para determinar el rumbo a seguir volvamos a lo anterior entonces el ideal el ideal una de las definiciones es el más alto bien deseado por el cual oriento mi vida y nosotros creemos que Dios nos ha llamado como agentes de transformación creemos eso en el ser integral de una persona en una comunidad en toda una sociedad en una nación entera en las naciones así que ese es nuestro ideal ahora no es algo ficticio porque sabemos en qué lado estamos y sabemos por sobre todas las cosas a quien a quien seguimos entonces yo les conté a ustedes que tenía una alguno de ustedes en alguna de las conferencias yo tenía una compañerita en el segundo año decíamos Lali se llamaba Lali y ella entregaba proyectos sobre la revolución comunista el partido comunista el Yankee Go Home de aquel tiempo y que era la única respuesta para todos los problemas de Argentina y Latinoamérica y ella en todos los recreos completeaba y nosotros le decíamos Lali no lo hagas te van a echar del colegio estos años 74 años complicados y ella decía no me importa no me importa me iré a otro colegio y voy a seguir haciendo lo mismo y la verdad que para las autoridades del colegio no era fácil echarla porque eran la mejor alumna tenían los mejores promedios las calificaciones más altas de todo el colegio pero ella no tenía problemas si la echaba porque ella vivía para una causa para una causa la causa es algo más grande es luchar por algo más grande que uno mismo por eso no te conviene no te conviene no es algo que va a alimentar y llenar nuestras apetencias nuestras conveniencias tiene que ser por algo mucho más grande que nosotros mismos es el ideal por el cual nosotros orientamos el curso no sabemos todo pero es la dirección el norte o el sur ponerle la dirección que quiera porque si no alguno decía el capitalista norte el rumbo por el cual en el cual nosotros queremos caminar es interesante que yo iba a la iglesia obviamente en aquel tiempo y nunca conseguí que en ese tiempo Lali pudiera venir a la iglesia pero si Lali consiguió en ese tiempo llevarme a una reunión del partido comunista porque ella tenía una causa y yo no ella tenía una causa por la cual estaba dispuesta a usar su tiempo su salud ella después murió de cáncer su salud su esfuerzo su recurso para encaminarse en esa dirección así que esto es muy importante saber que no te conviene no te conviene no es por los beneficios y ahí entran en juego las motivaciones de nuestro corazón motivaciones intenciones de nuestro corazón algunos entran a la función pública entran a la política y claro de repente se comienza a encender la lucecita roja de las cámaras comienza a estar la alfombrita roja comienzan los asistentes comienza el chofer comienza y uno entró bien pero algo en el camino se comienza a percer por eso las motivaciones son muy importantes ver que no lo hago por conveniencia sino porque es Dios el que me está llamando tal cual hizo Neemías muy bien yo trato de apurarme un poquito ahí para por el tiempo y como las motivaciones son probadas y serán probadas todo el tiempo todo el tiempo es importante que veamos donde estamos parados con la verdad de Dios los principios de Dios en todo lo que hacemos porque cuando para lograr un buen fin nos contaminamos ahí almiramos todo el presidente de una cámara de diputados provincial un día me invitó a comer y me dice quiero hacerte una pregunta Alejandro cómo se hace para ser íntegro en la política yo soy el presidente de una cámara de diputados manejo cientos de millones de una cámara de diputados muy importante y tengo un proyecto de ley muy bueno sobre las drogas sobre el alcohol no me acuerdo de qué era pero lo tengo cajoneado ahí porque los mismos presidentes de nuestros interloques ahí me dicen sí porque hay que ver y hay que ver y hay que ver te mueren en mi oficina y me piden uno o dos palos para sus punteros y me dice si me lo das la ley sale sale mañana sale la semana que viene y si no bueno vamos a esperar así que yo tengo dos opciones o le suelto dos, tres palos dos, tres millones para los punteros o tengo la ley que es buena ¿qué hago? ¿cómo hago? entonces a veces uno para lograr un fin un resultado que es bueno comienza a contaminar los principios de Dios sobre su vida entonces Winston Churchill dijo algo muy interesante algunos cambian de partido por el bien de sus principios pero otros cambian de principios por el bien de sus partidos y eso uno lo puede aplicar a sindicatos a cualquier grupo de trabajo muy interesante ¿no? algunos cambian de partido de partido político de su lugar de actividad por el bien de sus principios ahora ¿qué es lo que sostienen otros? sus principios pero otros que a lo mejor entraron con buena motivación cambian de principio por el bien de sus partidos y ahí entramos en una zona de conflicto y cualquiera que sirva a Dios en la función pública se va a encontrar con estos dilemas tarde o temprano por eso que en el ámbito político creo que es la número 5 el ámbito político esto no es un absoluto pero lo hemos visto muchas veces tiende a domesticar a individuos un parlamento un partido político tiende a domesticar a sofocar a adoptar transformar la identidad de individuos pero es más fácil acordar y negociar en el buen sentido cuando hay equipos cuando hay equipos hay buenas excepciones en la Biblia hay buenas hoy en el mundo hay buenas excepciones lo que digo es que la presión sobre un individuo un partido un ámbito político tiene una presión mucho más grande sobre un individuo que sobre un equipo el equipo cuando uno habla desde equipo habla desde lo plural nuestro movimiento nuestro equipo nuestro espacio nuestro entonces tiene posibilidad de negociar y hablar presentarse de una forma diferente cuando uno dice soy yo Alejandro Rodríguez porque generalmente los canales de negociación de trato sobre posturas puestos oportunidades son muy distintos yo arreglo con vos estoy arreglando algo con él te suelto más te doy menos entonces tengo más poder para coptarlo sofocarlo como decimos aquí domesticarlo pero cuando tenemos que hablar aunque yo hable con él pero él es él habla en plural somos un equipo somos plural entonces se puede ver un ámbito mucho más saludable muchas veces he hablado sobre la diferencia próxima entre José y Daniel ustedes saben que no voy a repetir todo ahora por el tiempo José allí cuando Dios le usa una forma sobrenatural y lo pone en un lugar de tanta influencia en la Biblia se acuerdan los siete años de abundancia por una manifestación sobrenatural queda en ese puesto tan alto una cosa increíble claro él había estado primero sufriendo en la cárcel vendido como esclavo como un proceso pero él asume y entra como individuo y lo primero que sucede es que cambian el nombre le cambian el nombre hasta apenas panean interesante esto era típico que sucediera pero lo tomo como un simbolismo le cambian el nombre él pierde su nombre pierde su nombre porque luego cuando él tiene que administrar tiene que administrar la necesidad los siete años de sequía y esto yo ya lo digo por todos lados mire ¿sabes que hay lugar por ahí detrás para poder entrar? este cuando tiene que administrar la sequía habilitemos a por aquí tiene que administrar la sequía él entra a hacer negocios y entra a lucrar para la corona comienza a exportar y a vender a otras naciones y la gente si usted lee luego el texto completo dice él sometió a toda esclavitud a todo Egipto bajo esclavitud así que para ellos en aquel tiempo si usted le dijera preguntara ¿cuándo estaba mejor? ¿antes de José o después de José? que hubieran dicho antes porque antes teníamos nuestra vaquita nuestro terpenito después de José fue todo nacionalizado la banca no había propiedad privada pero este es otro tema pero Daniel luego dice de José que se levantó un rey que no conocía a José y yo le agregaría y ni quería conocerlo pero eso es una mirada personal que yo entiendo de la Biblia ya me voy a arreglar con José como me ando ahí en el cielo seguro que me va a venir me va a venir a buscar bien cinco minutos barba y pero Daniel cuando vemos Daniel entrando también de una forma sobrenatural con la intervención de Dios en el gobierno la primera decisión que es lo que es lo primero que él le pide al soberano es yo quiero al lado mío a Sadrach Mesach y a Abednego y si usted investiga y mejor la historia van a ver que estos tenían los pantalones muy bien puestos y estaban dispuestos a perder su vida porque tenían una causa tenían una causa ¿se acuerdan la madre Teresa que decía el que no vive para servir no sirve para vivir la causa tiene que ver con eso cuando estamos dispuestos a perder a sufrir por una gloria mayor cuando estamos dispuestos a tomar gloria por un beneficio mayor y por eso es tan importante trabajar y formar equipos y estos equipos cambiamos un cachito el orden y vamos ahí a la diez al liderazgo policéntrico una de las cosas que vemos que está sucediendo en el mundo y por eso los que son parte de alguna comunidad cristiana tenemos una plataforma a favor algo que nos ayuda es cuando hablamos de liderazgos policéntricos son los liderazgos que se levantan de todas partes hacia todas partes que no están centralizados en un solo lugar y creemos que en un tiempo como este en Argentina y nuestra en Latinoamérica esto es algo que nosotros podemos desarrollar con mucha capacidad nosotros tenemos un país muy centralizado todavía en nuestra manera de pensar en los medios en las vocaciones en el poder económico pero creo que nosotros podemos comenzar a movernos en lo que es este el policentrico del liderazgo o sea la riqueza la innovación que viene de todas partes hacia todas partes y en ese policentrico ese liderazgo policéntrico el que más conocemos es el geográfico que proyectos que surgen de Salta puedan ser de ayuda y de bendición para todo el país o lo que surge en algo en Mendoza puede servir para Córdoba cosas cruzadas que no tienen necesariamente que surgir de un solo lugar llamado Buenos Aires hay mucha riqueza que nosotros podemos abrir para estos liderazgos y cuando hablo de liderazgo yo me refiero al poder de quien es el capo o el que tiene la sartén por el mango sino aquellos que toman la iniciativa la iniciativa de emprender algo así que tenemos algo que ya conocemos como un liderazgo geográfico policéntrico que es de todas partes en este caso de un país hacia todas partes pero también queremos generar un liderazgo policéntrico desde lo temático desde lo temático por ejemplo lo que de la bioética entonces tenemos a la doctora Parini hermano Valerini tenemos varios que nos están liderando desde algo temático que a lo mejor no van a liderar ningún grupo van a liderar un tema ¿se entiende? a lo mejor no están para la función el llamado de Dios no es para liderar este un partido político un movimiento pero si una temática entonces hay un policentrismo temático yo lo puse ahí pero hay un policentrismo también de impactos de eventos Alejandro que hace dos años vivía en Italia ¿cuánto era? uno y llegó acá para los que no lo conozco era un loco de la guerra pero él fue adelante fue adelante y nos reunimos un par de veces aquí dice tenemos que hacer algo y el 25 ¿por qué es el 25? y a algunos le dijimos pero es domingo no no importa el que se dijo el 25 porque es el día y él y yo tampoco y nosotros tenemos la más par de idea de cuánta gente iba a venir llegamos ahí a Plaza Italia y estábamos viendo lo de la policía y el jefe del operativo preguntó ¿y cuánta gente van a apuntar? y le dijimos no tenemos ni idea a lo mejor son 5 mil 20 mil pero la verdad no tenemos ni idea y de repente comenzamos a sentir desde atrás la multitud comenzó a empujar 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 y comenzamos ahí a hablar la agarramos la agarramos la marcha viene 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 y los que habrán visto por los drones vieron que fue algo precioso entonces hay gente que puede liderar desde una movilización a lo mejor a lo mejor no puede liderar un movimiento pero si una movilización entonces hay espacio para todos es un policentrismo que tenemos que ver aún desde lo grupal gente que puede mover grupos que puede impactar el movimiento sindical pero no le pidas otra cosa porque la va a minar entonces este policentrismo que viene de muchas partes de muchas fuentes diferentes es algo que vemos que Dios quiere hacer en vez de nuestras estructuras generalmente como cajitas por eso que los principios moverse por principios sabiendo que seguimos una causa un llamado de Dios para hacer lo que estamos haciendo sostenernos en la verdad es fundamental yo tengo que ya terminar esta parte pero termino con esta es la última la número 8 y después a la tarde completo con la otra parte y ahora con algunas preguntitas si es que las las hay ¿con qué nosotros nos vamos a enfrentar? algo que dijimos en el principio es lo personal y ahora apunto a tu vida a mi vida ¿con qué cosas? luchamos porque entrar en estos ámbitos donde se detenta poder y esto es simplemente para para iniciarnos así que sabiendo que no nos conviene me queda un minuto digo ¿con qué nos enfrentamos? hay una batalla espiritual ignorar esto es querer tapar el sol con la mano hay una batalla espiritual en todo lo que hacemos querés meterte en estos ámbitos donde se detenta poder andar preparado en oración andar preparado en oración seamos pastoreados por otros no caminemos como llaneros solitarios porque hay un ataque hay un ataque espiritual toda nuestra dirigencia y yo hablo con muchos de ellos toda nuestra dirigencia gobernadores legisladores jueces muchos están metidos en en cosas de espiritismo papo bandas medios y los que no están metidos están siendo acosados por aquellos que sí están metidos entonces hay hay todo un mundo aquí nosotros tenemos que estar muy plantados en nuestro corazón sabiendo que hay una batalla espiritual y nos enfrentamos con cosas como esta te vas a sentir rechazado te sentiste rechazado en el momento de tu área bienvenido al club son las papas fritas que vienen con la hamburguesa vienen con el combo la comparación la competencia la frustración la seducción del poder la corrupción que comienza con pequeñas corrupciones la apariencia la crítica la traición el engaño que te digo una cosa pero los vacíos miren allí cuando nos toca ministrar algunos políticos en Inglaterra ellos de su historial y no historial de unos cuantos siglos nos dijeron algo miren cuando nosotros tenemos un funcionario un MPI un miembro del parlamento un congresista que no se alinea ciegamente a nuestra directriz nosotros no lo echamos nosotros tenemos algo que se llama las consecuencias relacionales o también el el vacío relacional ¿qué quiere decir? no le decimos andate y como nos traicionaste sos le seguimos sonriendo pero la semana próxima tenemos una reunión de nuestro bloque y por alguna razón a él no le llegó la invitación y él dice ¿cómo se reunió? no me invitaron y nosotros decimos ¿cómo no te llegó la invitación? oh qué extraño nadie nunca le va a decir porque es nice polite es lindo o sea suave nadie va a decir vos estás mal porque traicionaste no el partido no votaste ciegamente comienza un vacío relacional vos no sabés por qué te están haciendo el vacío te hicieron silencio y eso te lo vas a enfrentar de una u otra manera a la latinoamericana te lo vas a enfrentar entonces estas cosas están allí y son parte son las papas fritas que vienen con nuestro llamado a el servicio la función pública el gobierno y la política amén amén que el señor le bendiga y abrimos no sé Ale ¿cómo va a seguir? bueno ahí no creo que mientras ahí vea ya queremos Eduardo va a poner ahora se dedica el teléfono nuevamente porque realmente no queremos que sea solamente algo de escuchar sino que cuando uno puede hacer preguntas todos crecemos más porque Alejandro puede compartir un poco más porque nosotros podemos también generar algo más dinámico entonces hay algunas preguntas que llegaron pero te voy a pedir que te tomes ahí un segundito para poder hacer alguna pregunta de nuevo los nombres no van a aparecer pero si hay alguna inquietud o algo que fue disparado a partir de lo que Alejandro compartió queremos poder preguntar un poquitito más quizás en algún caso específico si hay algo que sea personal seguramente se encontrará el momento para que le puedan hablar desde otra pero las preguntas no van con nombres Eduardo ¿hay alguna que tengas ahí? entonces ahí 11 16475 0409 11 16475 0409 tomate un segundito para hacer alguna pregunta que quizás hayan vivido o si no para algo y si no tenés celular levantás la mano y la hacés como a la antigua claro siempre lo más lindo es que nos queda inscrito porque nos permite seguir procesándolo si hay algo que tengas escrito Eduardo posteado ¿qué características tengo que tener para estar en el trabajo público o en la función pública? bueno algo de lo que mencionamos saber que el Señor es el que te llama que uno entra como un misionero en esa dimensión y otra vez que uno sabe que no te conviene y que lo haces por una causa mayor o sea una causa algo que es más grande que nosotros mismos entonces el Evangelio es así el que quiere ganar su vida la pierde pero el que entrega pierde su vida por causa de mí es la gana así que es la misma línea del Evangelio entonces si uno espera recibir retribución miramos hace 5 años que quiero ser intendente y perdí o 7 años eso es parte de la vida pero acuérdense no es el éxito político sino la fidelidad de la política es lo que Dios mira porque eso es lo que queda realmente entonces este es un elemento obviamente hablamos también de integridad hablamos de idoneidad cierta capacidad para hacer la tarea por eso esto de lo policéntrico es importante ubicarnos si es algo que tiene que ver con algo temático un liderazgo una iniciativa temática o si es con un grupo determinado o para eventos determinados hay gente que son muy buenos para movilizar gente y no le pongas a otra cosa porque son los que los 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 velocistas los Usain Bolt los que pueden correr se preparan para 100 metros para 9 segundos en cada 4 años se preparan para eso es algo que tiene principio, desarrollo y fin y funciona fabuloso no le pongas a nivel pastoral no lo pongas a plantar una iglesia que le va a llevar años porque lo mataste es gente para una campaña evangelística diríamos en el contexto o sea sirve tiene un impacto para algo determinado entonces creo que eso también es importante descubrir nuestro lugar que más que posición se trata de descubrir nuestro lugar para ser un agente del transformador idoneidad capacidad para hacer la tarea integridad que tiene que ver con nuestro carácter y saber que uno lo hace por una causa mayor podría haber algunas de las cositas más pero ¿alguna? ¿qué pasa si la gente que lidera o que lidera piensa distinto y lo fusila quizás tenga que ver más con el bloque político si nosotros vemos que hay hubo profetas hubo siervos de Dios gente que estuvo en gobiernos que eran gobiernos injustos en lo personal yo no creo que uno tiene que estar siempre en un partido que siempre se alinee lo más perfectamente a sus propios ideales porque a veces no se dan uno ve los principios de gobierno de Dios que son inalterables en medio de la historia cuando ha habido monarquías sistemas patriarcales de gobierno ha habido dictaduras en los tiempos bíblicos y siempre aparecían los principios de Dios para gobierno entonces claro que yo me voy a sentir más cómodo en un partido en un espacio político que en su lineamiento coincida más que en los míos pero aún así aunque coincida en el 80% ese 20% que no coincida va a ser muy tensionante va a ser muy tensionante va a haber también estas situaciones de libertad de conciencia para votar como las que tenemos ahora entonces si uno por eso es que animo generalmente a que antes de ser de izquierda o derecha o de la diagonal nosotros somos de arriba porque cuando veo a veces veo cristianos que tan ciegamente defienden lo que fuera cambiemos el kirchnerismo digo ah ya estás patinando porque nuestro involucramiento es con el reino y desde el reino de Dios servimos somos influencia bendecimos producimos transformación entonces si yo estoy esperando que todos van a estar de acuerdo conmigo o que me voy a frustrar enormemente y encima todos sabemos que las heridas que más duelen vienen de nuestro propio círculo las heridas que más duelen no vienen de los opositores o de los enemigos las heridas que más dolieron en tu vida en la mía vienen de familia dentro de la iglesia de nuestros amigos la pareja las alegrías y las alegrías las alegrías y las tristezas más grandes de nuestra vida generalmente vienen de ese círculo más cercano vienen las dos entonces cuando uno está en un ámbito en un espacio político donde tiene alegrías tenés que estar listo que también podés tener está todo el potencial de tener las grandes desilusiones yo pensé que aquí iba a encontrar otra cosa pero al final me encuentro que en la cocina es la misma mugre me acuerdo cuando tuve una mujer hace muchos años con toda la cúpula de la CTA y yo varias veces al CTO y ellos hablaban peste de la CGT y nosotros le dijimos esto le dimos un estudio bíblico sobre el libro de Neemías en varias veces le dijimos si ustedes no toman los principios de Dios en poco tiempo van a terminar siendo lo mismo que hoy está criticando de otros espacios sindicales entonces este aspecto lo vamos a encontrar siempre y es importante ahí preguntarle al Señor si igual me tengo que quedar o tengo que ir a otro espacio o en este caso como a otra porque otra vez no es por mi conveniencia que acá se hace muy pesado y si puede ser pero eso no es el elemento determinante para que yo me vaya yo tengo que tener una convicción de parte de Dios de saber este es el lugar aunque el tipo o la mujer que esté al frente sea un desquiciado a lo mejor me tengo que quedar igual ¿se entiende lo que es? ¿cómo manejo la presión dentro del partido político? tengo que dejar aquello que considero que es mi llamado hasta donde sigo hasta donde negocio que es más o menos digo sí sí la presión caminar sobre cáscara de huevo cáscara de huevo sobre huevo está siempre y a medida que aumente tu responsabilidad y tu visibilidad ahora los políticos que son muy conocidos salen hasta si hizo así y se metió el dedo en la nariz y ya le saca el momento que hizo así entonces a medida que aumente la visibilidad aumenta la presión aumenta la presión no pasa yo veo algunos pasa con algunos pastores cantantes cristianos que están muy visibilizados vos ves algo en Facebook y de 10 comentarios 5 los mata los mata entonces cuanto más expuesto estás la presión aumenta y uno tiene que saber que eso funciona así por lo menos tiene que tener las expectativas claras de antemano pero uno puede otra vez moverse desde la verdad desde los principios y si yo tengo la convicción de que ese es mi lugar me tengo que quedar igual sabiendo donde tengo mi identidad generalmente lo que animamos es no hagas el trabajo solo trata de meter otras personas con vos gente que te pueda apoyar en oración gente que pueda también o sea formar que sea un pequeño equipo un ministro de desarrollo social cristiano de una provincia me llama un día llorando y me dice Alejandro voy a renunciar no aguanto más soy el ministro de desarrollo social de la provincia tengo un presupuesto enorme pero yo siento que me agarran la mano de abajo de arriba de izquierda de derecha y me llevan la mano para que lo único que yo tengo que hacer es poner el gancho como ministro y está todo tan atravesado tan contaminado que no sé por dónde comenzar no aguanto la presión me dice vos hay que sentir que te agarran la mano para que pongas el gancho y soy cómplice ¿qué hago? ¿qué hago? no aguantaba hasta que finalmente él le pidió al gobernador que lo pusiera en otra responsabilidad y yo dije esta es una de las razones de las razones por las cuales se empleó así es que no tenés equipo alrededor tuyo está solito eso es un como como José allí está solito está solito y te cambiaron el nombre entonces a veces no se puede pero hacer lo posible para que de lo individual caminemos hacia lo plural de lo individual caminemos hacia lo plural entonces tenés gente de oración gente asesores gente que te acompaña otros que estén trabajando con vos Sadrach, Meshach y Abednego entonces por lo menos tratar de caminar en esa dimensión y aunque esos otros Sadrach, Meshach y Abednego estén en otras oficinas de alguna manera tratar de juntarte yo sé que la respuesta es incompleta pero yo no tengo que dejar lo que consideren mis llamados lo que puedo revisar es dónde y cómo dónde seguirlo adelante y cómo seguirlo adelante por eso estos encuentros así que tenemos y también a veces en lo personal con gente que va caminando un poquito más adelante que nosotros pedir consejos porque la multitud de consejos que hay sabiduría sabiduría y muchas de estas cosas lo que necesitan es sabiduría de Dios y vienen a través a través de personas que han caminado o que ya han pasado o que tienen un poquito más de musculatura espiritual como para sostenerlos y aconsejarlos y bendecir negociar uno puede negociar uno no negocia principios uno puede negociar momentos puede negociar estrategias formas pero no principios no principios los principios se tienen que las verdades de Dios en nosotros se tienen que mantener inalterables los sistemas políticos van cambiando como dijimos en un momento puede ser un patriarcado puede ser una monarquía los sistemas políticos son temporales pero los principios de Dios trascienden los tiempos trascienden los sistemas y ahí nosotros los tenemos que parar no sé si había alguna última y ya creo que se nos fue el tiempo si ya estoy en función pública y siento que me enfrento al desencanto a la frustración y al resto de los espíritus que mencionaste que hago me tomo una aspirina hable de un estudios bueno este no siempre volvemos la verdad que lo que más destruye es el estar sola y uno dice quien me va a comprender el chapulín con los ¿quién podrá ayudarnos? y cuando, y a veces nosotros mismos nos aislamos yo me he visto queridos hermanos que comienzan con toda la fuerza y cuando vos tenés aquí nuestra identidad y aquí tenés el ámbito llámese el ámbito artístico la industria artística, llámese la política y vos estás acá y te estás metiendo aquí lo que nosotros tenemos que ver de acercar es, no la institución religiosa cuando hablamos de esto, hablamos de la gente la gente porque cuando yo comienzo a estar todo el tiempo acá, comienzo a contagiarme del vocabulario, de los conceptos de la escala de valores y no tengo un retorno de aquí es muy pobre, si voy el domingo a la iglesia pero finalmente termino teniendo una cosmovisión una mirada, una interpretación de este lado, y termino pensando sí, con una biblia bajo el brazo pero termino actuando y pensando y decidiendo como hacen los demás como hacen los demás como alguno por ahí que se ofreció a un a un candidato presidencial y dijo nosotros los evangélicos en Argentina somos cuatro millones entonces si hacemos un arreglo y este candidato presidencial me dice escúchame entonces al final ustedes son la misma mumbre de lo que ya conocemos que están negociando poder entonces la soledad es destructiva tratemos siempre de tener los sagrados mensajes y haber los consejeros porque esto es determinante que donde uno instruye con que uno riega su día a día en la función pública nos pasa también con abogados abogados cristianos que al final sí había un periodista este deportivo Guillermo Conimo cuando criticaba árbitros que decía usted será un excelente padre de familia pero árbitros es un desastre usted será un buen creyente en la iglesia pero los principios de Dios la mirada del reino de Dios la concomisión la mirada bíblica sobre el derecho la ley la salud la educación la política es lo mismo es lo mismo que los demás es lo mismo que los demás entonces señor como es el venga a tu reino no es por un templo ahí adentro no tiene nada que ver nosotros creemos en la separación de religión de iglesia de Estado absolutamente pero nunca sacar a Dios de la vida de una nación entonces este es un elemento uno se va a encontrar con todas estas cosas por eso es tan importante tener gente que te condena me vienen muchas historias pero la gente otros que te puedan contener en Dios caminar con vos son determinantes son los que te oxigenan para que no haya esa brecha tan larga entre la esfera de la política y lo que es tu vida con Dios de pueblo acuérdate que nosotros nos movemos en plural Dios nos llama a cada uno de nosotros pero somos manos pero somos cuerpo esto que este bajo el fuego digamos que siempre hace la Biblia somos cada uno un miembro del cuerpo pero somos pero somos cuerpo somos cuerpo pero también somos cada uno una parte y la única vez que yo veo que una mano maravillosa puede tocar un gran concierto pero que puede la única forma que funcione bien la mano aislada del cuerpo es en la familia Adams los nuevos manos es el único donde la mano si no, no sirve entonces a veces tenemos muy buenas manos pero están cortaditas en estas áreas y luego termina con el nombre cambiado que Dios les bendiga y entonces seguimos adelante gracias muchas gracias no queremos perder tiempo podemos seguir ¿no? podemos seguir bien bueno queremos recibir a Rosana Rosana tiene una vasta experiencia no solo en trabajo con acción social en distintas partes de Argentina sino tiene experiencia trabajando en el Parlamento inglés y en este momento con las Naciones Unidas así que Rosana yo le voy a pedir que les den un aplauso para que se sienta cómoda con nosotros y antes de entregarle el micrófono les recuerdo mantenemos esta dinámica vamos a tener 25 minutos de una exposición y después queremos tener un tiempo de preguntas que pueden ir desde lo general hasta lo concreto tratemos de prender la luz ahí estamos y eso ¿bien? gracias bueno acá cada vez que me presentan acá en Argentina me presentan con tantos labios que vivimos en Inglaterra no pressure no hay presión pero bueno es un tremendo privilegio estar esta mañana con ustedes y mientras escuchaba Alejandro quería hablar de otras cosas porque uno va escuchando a otro y Dios te va cambiando el mensaje pero voy a tratar de ser fiel a lo que Dios me ha mostrado para compartir en esta mañana Jesús nos enseña a orar Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu mundo venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo y sigue el Padre nuestro pero cuando Jesús nos enseña a orar nos dice que le pidamos al Padre que venga a su reino porque el reino de Dios es acerca de gobierno quien gobierna sobre que fundamentos sobre que valores hacia donde vamos todo eso tiene que ver con gobierno y desde el Génesis al Apocalipsis vemos como Dios llama a su pueblo a gobernar entonces si hay llamados especiales para un gobierno de Estado pero el hecho de gobernar nos incluye a todos el llamado a gobernar es para todos entonces si viniste aquí estás metido ya en un gobierno de tipo político como decía Alejandro que Dios te ayude para soportar los desencantos las frustraciones y a través del cuerpo también ser fortalecidos pero si todavía no sabes estás medio como que recién llegaste a este lugar y me resulta interesante no sé bueno te digo que el llamado al gobierno es para todos venga a tu reino ¿qué vamos a hacer? ¿qué vas a hacer para que venga a su reino? ¿cómo vamos a hacer parte de esa respuesta a esa oración de Jesús Señor venga a tu reino? y eso es un poco de qué se trata el día de hoy ¿no? ¿cómo vamos a ver este gobierno estas estructuras de gobierno desde una perspectiva bíblica? una de las preguntas nos decía bueno ¿cuáles serían las características de aquellos que somos llamados a trabajar en gobierno? bueno yo creo que la principal característica tiene que ver está relacionada a nuestro corazón cuando Dios llama llama de acuerdo a nuestro corazón Dios no mira la apariencia no mira bueno el hombre sí la mira por eso que nos tenemos que tratar de vestir elegante pero Dios no mira eso cuando te llama Dios no mira ni siquiera tus conocimientos o tus títulos o tu apariencia por supuesto que no Dios lo que mira es tu corazón y lo que mira fundamentalmente es que tengas un corazón de servicio como dice ahí en Filipenses capítulo 2 del verso 5 al 8 que dice haya pues en vosotros este sentido que hubo también en Cristo Jesús el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse a ver si nos queremos decía Alejandro al principio nos queremos aferrar a cosas que hemos logrado a veces este tiempo donde comienzan las cámaras y la atención de la gente sobre nosotros y de repente tengo un chofer que me hace pasar al auto y se abre un montón de cosas que me hacen a veces aferrarme a todo esto que yo he logrado pero dice el Señor que tengamos ese corazón de Jesús que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó yo creo que el camino y la lo es de Jesús que no